Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión del del ciclo Voces por Tenochtitlán que el programa universitario de estudios sobre la ciudad ha organizado en el contexto del evento de 500 años que la UNAM está conmemorando en estas fechas. El día de hoy tenemos una una invitada de lujo, la doctora Ana Garduño, ella es investigadora en el Centro Nacional de las Artes y Literatura y ella es una conocedora a fondo de de los temas que hoy nos vamos que hoy nos que hoy vamos a ver, te agradecemos Ana, muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida. Muchas gracias. También quiero hacer público mi agradecimiento a la maestra Lilia Rivero Weber por la coordinación de este maravilloso ciclo de entrevistas que nos están acercando a aspectos poco conocidos o insuficientemente conocidos de nuestra historia, en particular de esta hermosa ciudad que es Ciudad de México y que tiene unas raíces históricas relevantes. Esta ciudad, como ustedes saben, es un fue un es un espacio relevante todavía en la historia de México y de la cuenca en el fue hermana gemela de Tlatelolco, de la ciudad de Tlatelolco en ese momento, pero Tenochtas y Tlatelolcas eran hermanos, pero también rivales y de eso nos va en eso van a ahondar Ana en esta ocasión. Para ello es necesario entender el sistema militarista y la organización político, económico y militar que predominaba en Mesoamérica en el periodo posclásico tardío de los aliados que ellos tuvieron, pero al mismo tiempo, como hemos dicho, de sus enemigos. También es importante mencionar que Tlatelolco fue el último vacío de resistencia hasta el 13 de agosto de 1521, cuando se confirma la caída político-militar de México, Tenochtitlan, y de alguna manera marca el comienzo del mestizaje y de una nueva historia para nuestra ciudad. No quiero abusar del tiempo, los dejo al micrófono, al mando, la doctora Ana Garduño. Adelante Ana y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y si me permiten leer la semblanza de Ana antes de iniciar. Ana, la doctora Ana Garduño, es doctora en historia del arte por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 1995, ella es investigadora del Instituto Nacional de Bellas Artes y obtuvo el premio al desempeño académico en investigación en el año de 2010 y en 2015 por el INBA. Su labor docente y donde yo la conocí ha desempeñado en la maestría de museología de la Escuela Nacional de Restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la maestría en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También la maestría de estudios latinoamericanos en la Universidad de Hamburgo, entre otras. Y sus líneas de investigación son evidentemente el tema que hoy nos trata, además de los sistemas de museos en México, el coleccionismo de arte y políticas culturales. Ha publicado muchas obras, entre ellas está Alfredo Guatirrojo y el Museo Nacional de la Acuarela, que obtuvo el premio Antonio García Cubas del INAH al mejor libro de arte en 2016 y el poder del coleccionismo de arte con Álvaro Carrillo Gil en 2009. Ha participado en numerosas curadurías de exposiciones, entre ellas Evocaciones, Museo Nacional de San Carlos en su 50 aniversario. Cimiento, 65 años de limba, legados, donaciones y adquisiciones. Francisco Iturbe, coleccionista, entre otras. Yo los invito a ver esta cápsula y después, Ana, el micrófono es tuyo. La historia de México-Tenochtitlán es tan compleja, tan rica, tan vibrante, que puede ser un factor interesante de acercamiento el que abordemos solamente un aspecto fundamental en su historia, que es los conflictos y alianzas que estableció con sus ciudades-estado contemporáneas, abordarlo desde las rivalidades, desde los conflictos, desde los problemas. Y entonces, para poder ir con este tema que es amplio y complejo, hemos preparado unas preguntas con un cierto orden. Primero estaremos hablando del sistema militarista. Entonces, ahí van las preguntas. Ana, ¿cuál sería el modelo de organización político, económico, militar que predominaba en Mesoamérica en el periodo postclásico tardío? Y así entonces, ¿cómo fue que los Mexica-Tenochtitlán lograron ser tan poderosos que se les llamó el Imperio Azteca? Muy bien, muchas gracias por invitarme a participar en esto. Sí, el tema de las negociaciones, las rivalidades, los conflictos, a mí me permitió en la investigación que realicé cuando trabajaba en el Museo del Templo Mayor y después en la zona arqueológica de Tlatelolco, me permitió acercarme a un universo que en ese momento no estaba tan explorado, que era el de cómo funcionaban las alianzas, cómo funcionaban las negociaciones. Hay un sentido pragmático en todo esto, pero por supuesto también hay un sentido religioso, hay un sentido ideológico que a mí me interesó muchísimo explorar. Si les parece bien, empezamos con las imágenes. Me gustaría proyectar algunas imágenes alusivas al tema para entender este complejo mundo donde hay ciudades-estado que se fortalecen a partir del comercio, a partir del intercambio de bienes, de tributos, a partir de la guerra, pero que también en algún momento empieza a decaer y eso es aprovechado por los vecinos, por los rivales, por sus antiguos aliados que en algún momento aprovechan la oportunidad de poder sustituirlos. Y también me gustaría mucho hablar del sistema, cómo estaba estructurado el sistema político-económico-militar y por supuesto religioso. Si vemos las imágenes, por favor. Diego. Yo no las veo. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, el universo, a veces cuando hablamos de México-Tenochtitlán, pareciera que solamente hablamos de una sola ciudad. Me parece que esa es la imagen final. Esto, no sé si podríamos empezar con las imágenes de arriba. Sí, está. Muy bien. Lo primero sería ubicarnos, ubicarnos en el espacio y en el tiempo. Estamos hablando del periodo posclásico tardío, es el último momento antes de la llegada de los españoles a este territorio. Estamos concentrándonos en el altiplano central, sobre todo en el de Texcoco, donde están diferentes islas, muchas islas. Aquí solamente nos vamos a concentrar en las islas mayores, en donde se ubicaron dos ciudades gemelas, como bien lo decía el doctor, ciudad de México-Tenochtitlán y su hermana un poco más pequeña, México-Tlatelolco. Estamos en un universo mesoamericano. Los teóricos que han trabajado este territorio han hablado de una región mesoamericana, que las fronteras son muy amplias, podría abarcar hasta Nicaragua, Honduras, hacia el sureste, podía incluso llegar al Bajío en algún momento hacia el norte de lo que ahora es México. Y en este universo ocurrían que hay semejanzas en la manera de enfrentar desafíos ante la vida, ante la muerte, ante la religión, ante la ideología, ante prácticas y rituales que tenían un arraigambre común, un origen común. Entonces, estamos hablando de un universo que tiene un territorio, que tiene una espacialidad, en donde los diferentes pueblos conviven, coexisten de manera armoniosa, pero también pactan, no solo alianzas, sino pactan las guerras. Las guerras están planificadas, están estructuradas, tienen un tiempo, tienen un ritmo, depende mucho siempre de los procesos agrícolas, por ejemplo, no es que se hicieran guerras en cualquier momento, sino solamente cuando se consideraba pertinente de acuerdo al ciclo agrícola. Una vez que hubiera ocurrido la cosecha, que los graneros estaban llenos, era cuando ocurrían las guerras y eran, les digo, negociaciones pactadas, enfrentamientos pactados. Hay un concepto, varios conceptos relacionados con la guerra, la guerra sagrada, porque uno de los objetivos de la guerra muy importante, que es la gran diferencia con relación a las guerras occidentales, es la captura de cautivos para el sacrificio dedicado a los dioses, para preservar y mantener el sistema y el orden según la cosmovisión mexica. Así que estamos hablando de un sistema donde la tendencia es hacia la centralización política, y eso de alguna manera lo hemos heredado hasta el día de hoy, porque, claro, es un mundo muy distante al nuestro, es un mundo muy lejano, aparentemente, y sin embargo tenemos todavía características en la sociedad contemporánea que podemos rastrear hasta el mundo del posclásico tardío. Siguiente imagen, por favor. Tenemos que lo que nosotros llamamos posclásico tardío, nada más para enmarcarlo, está ubicado desde la caída de la ciudad de Tula hasta la alianza indígena hispana que da fin al periodo del posclásico y que empieza la era colonial. Digamos que de esto estamos hablando, de un periodo donde se funda en 1325, pronto va a ser un aniversario importante, en 1325 se funda la ciudad de México, Tenochtitlán, y unos años después, a un lado, se funda la ciudad de México, Tlatelolco. Siguiente, por favor. La estructura fundamental, esto que me preguntaba Lilia, es muy importante, la ciudad-estado es la base jurídica, digamos, de estas naciones. No existe una nación ampliada con un territorio extendido, sino cada ciudad es un estado y es independiente hasta que es conquistada por alguien más. Tiene estructura jerárquica, tiene un sistema de gobierno, todo Mesoamérica está civilizado, está organizado, hay un reparto de actividades, está todo estructurado y, por supuesto, eso genera desigualdades sociales. Hay ciudades que controlan a otras, hay ciudades que siempre fueron controladas, en algún momento se fortalecen y logran ser independientes, ciudades, pero digamos que hacia adentro de cada ciudad-estado se sostienen por una estructura que son los Calpuli, que serían el equivalente a barrios, a colonias o a alcaldías y son muy grandes a las actuales alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, digamos que estamos hablando de un sistema político altamente centralizado, concentrado y con un enorme capacidad de reproducción tanto de las ideas, de las costumbres, de las prácticas religiosas, como de una ideología hegemónica, una ideología dominante, que no sin resistencias, eso hay que destacarlo, hay resistencias locales, hay resistencias de los Calpuli, hay resistencias de diferentes grupos sociales que van a ser muy intensa, muy rica y muy compleja la vida de las sociedades antiguas. Siguiente, por favor. Tenemos entonces una conjunción de un sistema muy, muy interesante donde lo militar se compenetra profundamente con lo ideológico, lo político con lo cultural, donde las ideas se reproducen y generan estabilidad en una sociedad por un cierto tiempo, porque como les comentaba al inicio, estas ciudades van creciendo, se desarrollan, tienen una independencia notable que hace que sean deseables para ser conquistadas y en cierto momento van a ser, digamos, dominadas a partir de una guerra, de una guerra ritual y de una guerra pragmática en los dos sentidos y después van a tener que empezar a entregar tributo. Esto quiere decir que van a estar sujetas económicamente y de alguna manera también político al Estado que los conquistó. Tenemos entonces que toda la ideología instrumentada desde el Estado, a partir de la religión centralizada del Estado, tiene entonces una connotación ideológica a favor de la guerra. Es una sociedad que está convencida de que la guerra tiene que existir, es una práctica que realizan grupos de profesionales, los militares que tienen como profesión la guerra, pero también los más iguales, la gente del pueblo tiene que participar en ciertos rituales de guerra, algunos solamente rituales para obtener cautivos, otros sí con fines de conquista, de expansión militar, de obtención de tributos, pero lo que aquí me importa destacar es que la educación, tanto la oficial en las escuelas oficiales, gubernamentales, digamos, tanto para los nobles como para los más iguales, como la educación informal en los hogares, también es una educación que está justificando, legitimando la guerra. No se vive como una imposición, no se vive como algo ajeno a la sociedad, sino es parte de la ideología dominante. Por lo tanto, la decoración urbana, el arte en las ciudades, el arte público, lo que ahora llamaríamos el arte público, la decoración de los edificios públicos, está siempre enmarcando y destacando la predominancia de la guerra en la sociedad mexica del posclásico tardío. ¿Vemos la siguiente imagen, por favor? Por lo tanto, estamos hablando que el prestigio se obtiene a través de la guerra. El prestigio más destacado, cualquier más igual que hiciera un prisionero, tomar un prisionero vivo en la guerra, inmediatamente alcanzaba un estatus y una jerarquía diferente a la de cualquier otro de sus congéneros, de cualquier otro de sus compañeros en el Calpulli, por el hecho de haberse destacado en la guerra. Era una manera, digamos, entre comillas, muy fácil de acceder a obtener prestigio y reconocimiento social. Y, por supuesto, también justifica a una élite en el poder. Le da legitimidad, la guerra le da legitimidad a una élite que gobierna tanto desde la estructura religiosa como desde la estructura política o la estructura militar que gobierna a una ciudad-estado, en este caso, México-Tenochtitlán. Siguiente, por favor. Tenemos entonces, y creo que los estudiosos de la sociedad prehispánica no hemos destacado del todo el tema de las alianzas matrimoniales. Están en los códices, están en los textos antiguos, están los relatos de cómo van planeándose los linajes gobernantes, cómo son resultados de estrategias políticas de casar a la hija de un gobernante de otra ciudad-estado con el heredero, digamos, aunque no hay un heredero directo, no es como las monarquías españolas que al hijo mayor varón se le hereda el poder, sino en el mundo mesoamericano podía heredarse al sobrino, al primo, al tío, al hermano. Siempre hombres, eso sí, pero podría ser horizontal la rama de un hermano pasar a otro y de ahí pasar a un sobrino o a un primo, digamos, no es un linaje claramente marcado porque al ser sociedades militaristas se tomaba en cuenta también el factor de la militarización de ese guerrero que también iba a ser nombrado tlatoani, gobernante. Entonces, las alianzas matrimoniales son fundamentales. Yo no podría entender el mundo ni el éxito de México-Tenochtitlán y también el de México-Tlatelolco en su momento si no hubiera sido por estos linajes planeados, estos linajes pensados, estas alianzas matrimoniales a través de las cuales se cimentaron las relaciones políticas que después van a explicarnos el triunfo de México-Tenochtitlán por sobre las otras ciudades, no solo del altiplano central, sino de diferentes regiones de lo que llamamos Mesoamérica. En este sentido, los tenoshkas decidieron aliarse con un grupo que tenía el poder político cuando ellos llegaron a fundar la ciudad de México-Tenochtitlán en la cuenca de México y fueron los colhuas de Colhuacán, una ciudad-estado que se ubica cerca de Iztapalapa. En cambio, los hermanos rivales de México-Tlatelolco decidieron unirse a otro centro de poder político muy importante, a los tepanecas de Azcapotzalco, así que las dinastías gobernantes de las dos ciudades-estados son mexicas, son nahuas, son de origen nahuas, y sin embargo, los de Tenochtitlán están más ligados a los colhuas y los de Tlatelolco a los tepanecas. Eso va a tener consecuencias muy fuertes a la hora de que los tepanecas de Azcapotzalco son conquistados y digamos que ya no es tan valioso ser tepaneca para Tlatelolco como sí lo siguió siendo para Tenochtitlán ser colhuas. Siguiente, por favor. Entonces, estamos hablando de un sistema de dominación que los mexicas no instrumentaron, no inventaron, no son los primeros que están haciendo este tipo de sociedad militarista, sino estamos hablando de una estructura socioeconómica y cultural común que es mesoamericana. Digamos que los territorios, las ciudades-estados que convivían en lo que ahora llamamos Mesoamérica, estaban cimentados, parte de su riqueza, parte de su prestigio, parte de su reconocimiento público estaba cimentado en estas guerras. Siguiente, por favor. Por lo tanto, estamos hablando de un culto a la masculinidad, de un culto a la guerra, al poder y a todo lo que tenga que ver, digamos, con fuerza, con el ejercicio del poder fáctico, ideológico, religioso, militar y, por supuesto, ideológico. Entonces, estamos hablando de un sistema de poder donde la fuerza, el culto al hombre fuerte, el culto a la fuerza política y económica, es lo que explica el prestigio, porque son sociedades militaristas. Entonces, estaríamos hablando de, si recuerdan la literatura clásica griega, por ejemplo, si leemos las descripciones de Troya y de la Ilíada y la Odisea, todo lo que se está jugando en esa literatura clásica es el prestigio, el reconocimiento a partir del poder militar. Eso que está representado en los textos clásicos de la Grecia antigua, también está en los textos mesoamericanos, representados en los códices, está en los documentos que recogieron los frailes en la primera etapa de la colonia de la Nueva España, y allí está este orgullo por el reconocimiento militarista, por el poder a partir del dominio de la estrategia de guerra, de las alianzas y de las negociaciones que pudieran establecer con otros pueblos. Entonces, estamos hablando de sociedades donde queda muy claro cuál es la manera de obtener prestigio y reconocimiento social. Entonces, las guerras, solo para reiterarlo rápidamente, tienen por supuesto un objetivo de dominación territorial, son expansiones, son expansivas, de lo que se trata es de crecer el territorio, no dominándolo totalmente porque se preserva a las élites locales que van a colaborar con los invasores, digámoslo así, que son invasores que llegan y se van. Solamente lo que quieren es asegurar que va a haber un tributo, que va a haber una entrega de bienes económicos con cierta periodicidad, que se pactan esos bienes económicos. Aquí estamos viendo una matrícula de tributos, una de las láminas donde se explica qué pueblo tenía la obligación de entregar en qué periodicidad a quiénes. Y por supuesto, el otro gran objetivo era el tema de los cautivos, lograr cautivos para la perpetuación de los rituales religiosos que necesitaban de sangre humana. Siguiente, por favor. Tenemos entonces que la vida en el lago de Texcoco, en el altiplano central, en lo que se ha llamado Valle de México, pero en realidad es una cuenca, o al revés, las dos tienen cierta lógica. Estamos hablando de que son sociedades muy complejas, muy estandarizadas, estructuradas, donde están las obligaciones muy claras para cada uno, donde se buscan las alianzas geopolíticamente hablando. Se supone, por supuesto, estrategia de guerra básica, cualquier manual de guerra lo dice, hay que tener bien aseguradas las espaldas, está rodeado de amigos, de vecinos que están negociando con nosotros de buena manera. Por lo tanto, el primer objetivo militar de México-Tenochtitlán, una vez que se mantiene ya independiente, porque al principio, pues la negociación para que pudiera asentarse en las islas, en la isla central de lo que después fue México-Tlatelol con México-Tenochtitlán, fue una negociación con Azcapotzalco y con Coluacán. No fue que pudieran asentarse libremente. Esos territorios, de alguna manera, les, entre comillas, les pertenecían a los señores dominantes en 1325, cuando ellos llegaron a asentarse en esa región. Así que, digamos que crecen, se desarrollan, se fortalecen, y una vez que están listos, pueden enfrentar una guerra para liberarse de la sujeción, sobre todo de Azcapotzalco, y es entonces que se convierten en independientes, tanto Tlatelolco como Tenochtitlán. Siguiente, por favor. Tenemos entonces que se establece una triple alianza, que es una asociación común en Mesoamérica, no la inventaron tampoco los nahuas, los mexica, ya venía desde épocas anteriores. Lo que ellos hacen a partir de 1430 es una alianza con tres ciudades-estado, donde México-Tenochtitlán, del linaje Colua-Mexica, toma tres partes, dividen en seis partes en los tributos que reciben de todas las ciudades en las que van haciendo guerras, y ellos se quedan con tres partes de seis de los tributos, porque es el pueblo militar más fuerte de los tres de la alianza. También está Texcoco, con los acóluas, es parte de la alianza que toma dos sextas partes, y Tlacopan o Tacuba, que es la ciudad tepaneca que sustituye Azcapotzalco en la alianza, ellos toman una sexta parte, digamos que lo dejan por motivos religiosos también, estratégicos, ideológicos y por supuesto religiosos, pero también de linajes. Entonces, necesitan tener linajes diferentes para garantizarle a la altad de los pueblos a los que pertenecen esos grupos, así que había que tener coluas, acóluas y tepanetas. Siguiente, por favor. Ana, entonces yo te preguntaría ahorita. Ah, me parece muy bien, pregúntame. Sí, bueno, por ejemplo, Matos nos dice que se fundan casi simultáneamente México-Tenochtitlán y México-Tlatelolco, y que fueron ciudades hermanas desde el inicio. Finalmente, Tlatelolco acaba siendo conquistada en este proceso de rivalidades por los tenoshkas, y tiene que tributar. Y aquí es en donde yo veo esta dinámica bien interesante que tú dices, que la decisión de quiénes fueron los aliados y quiénes fueron los rivales fue cargándose hasta el final, hasta el punto del 13 de agosto. Pero lo que es interesante es que finalmente ellos siempre siguieron teniendo esta relación de hermanos, tanto que el último bastión de resistencia es Tlatelolco, o Cuauhtémoc se tiene que ir a Tlatelolco. Entonces, en este sentido, ¿cuáles eran los rivales más importantes de los mexica-tenoshkas? Ya nos dijiste que los aliados se acaban conjuntando con la triple alianza, ¿no? Pero ¿y cuáles eran los rivales más importantes? Si vemos la siguiente imagen, empezamos a responder. ¿Te parece bien? Estaríamos hablando ya de por regiones, digamos. Ahí, cuando empieza la expansión mexica, por supuesto, la liberación de Azcapotzalco la hacen los tenoshkas junto con los Tlatelolcas. Los Tlatelolcas no tan convencidos, porque sus protectores eran Azcapotzalco, y sustituirlos en la alianza era difícil para ellos, ¿no? Pero digamos que se logra hacer la independencia, y los Tlatelolcas son aliados por ser hermanos, evidentemente, de México-Tenochtitlán, pero siempre tienen menor poderío militar. Siempre tienen un poderío un poco más controlado, porque México-Tlatelolco, casi desde el inicio, tuvieron una vocación, digamos, por el comercio muy importante. Estuvieron muy compenetrados con el tema del comercio, que son otro tipo de militares, prácticamente, ¿no? Los comerciantes son también espías, recorren todo el territorio, van buscando productos con los cuales intercambiar sus propios productos, y de esa manera traer objetos exóticos, digamos, al centro, al altiplano central, que provienen de las regiones más lejanas de Centroamérica, por ejemplo. Y, sin embargo, Tlatelolco se mantuvo cercano a Tenochtitlán, pero en una situación de creciente conflicto latente, digamos. Había mucha tensión y rivalidad entre los dos pueblos, porque la riqueza de México-Tlatelolco, sobre todo por el comercio, las riquezas que venían del comercio local y del comercio que ahora llamaríamos internacional, digamos, que practicaban los tlatelolcas, les generaba mucho prestigio y también mucha riqueza, pero ciertamente no tenían una fuerza militar tan grande como para enfrentar a los mexica. Así que se mantuvieron un cierto tiempo en una incómoda tensión, digámoslo así. Y para contestarte, los enemigos, los rivales, ¿quiénes eran los que estaban en contra de la expansión de los Tenochtitlán y su triple alianza? Eran, por supuesto, el Tlatocayo de Tlaxcala, esa no es una triple alianza, es una cuádruple alianza, son cuatro altepetl o ciudades-estado las que están haciendo la alianza en lo que ahora sería la región poblano-tlaxcalteca, que están, digamos, conteniendo al Imperio Mexica. Siguiente, por favor. Aquí están otros rivales, con los cuales hay negociaciones, hay ciertas alianzas, también hay conflictos, tanto para lograr cautivos como para estar tanteando el terreno y ver si es posible conquistarlo, que es la zona purépecha, hoy llamada Tarasca, que es en la región de lo que hoy sería Michoacán y parte de lo que es el oriente del Estado de México. Entonces estamos hablando de otro grupo donde posiblemente la expansión mexica podría estar apuntando, aunque ya había hecho algunas incursiones a ese territorio. Siguiente, por favor. Otros grupos con los que los mexiques establecen contacto, hay algunas capturas, hay algunas rivalidades que llegan a materializarse en guerras con la región mixteca y sin embargo había cierto respeto mutuo en algunas zonas, ¿no? Siempre hay una planeación, hay una negociación, la estrategia militarista está pensando qué territorios puede conquistar, qué territorios están muy fuertes con los que no conviene cometerse demasiado, entonces hay negociaciones, hay acuerdos, que siempre son temporales, esos están sujetos a que una ciudad-estado se debilite o se fortalezca, digamos que no hay un manual de la guerra mexica como tal, sino tendríamos que hablar de cada región, las particularidades y en qué momento y con qué gobernante se establecieron ciertas alianzas o se convenía conquistarlo porque esa región, por ejemplo, podía tener minas de obsidiana muy importantes o podía ser un centro agrícola muy fuerte, etcétera. Siguiente, por favor. Otra triple alianza que existió en algún momento también fue la maya, en la región maya también tenía triples alianzas, a diferencia de lo que pensamos tradicionalmente, los mayas también son pueblos militaristas, también son pueblos guerreros, ellos también están viviendo de un sistema tributario, también en los códices y en las estelas mayas siempre está, ya los epigrafistas nos lo han dicho, están relatadas las guerras y las conquistas como la biografía de un gobernante, digamos, es un aspecto importante que se destacan en todas las biografías de los linajes gobernantes, el tema de qué ciudades conquistó, en qué época conquistó, esto porque es la cima, digamos, del poder y el prestigio de un linaje gobernante. Siguiente, por favor. Entonces, este es más o menos el territorio, poner mapas siempre es muy complicado porque tendríamos que decir en qué momento el mapa de las conquistas mexicas fuera así, digamos, ¿no? Se van acrecentando, se van haciendo un poco más pequeñas, hay lugares que se revelan y hay que volver a ir a hacer la guerra con ellas, hay otras que se mantienen tranquilas y que entregan su tributo que siempre es oneroso y complicado de entregar porque son tributos generalmente muy fuertes y digamos que cambia el mapa, cambia cada año, depende de cada guerra, depende de los periodos donde se hayan establecido las alianzas, si hay nuevas negociaciones con pueblos que eran rivales pero que en ese momento se decidió que era mejor mantenerlo en paz el asunto en esa región para mantener controlados a otros que son más peligrosos de evadir el poder central, etcétera. Entonces, digamos que es un territorio donde va cambiando cada año, eso es impresionante cuando uno lee las fuentes mesoamericanas, cómo van cambiando las estrategias militares, cómo van cambiando las alianzas, las negociaciones y cómo siempre predomina una noción importante que es la de una obsesión digamos mesoamericana que es real, que es la de perpetuar el sistema de vida, perpetuar el sistema político-económico. Hay un temor a un desajuste con la relación con los dioses que impida que la vida continúe de la misma manera a la que están habituados, digamos, ¿no? Por supuesto, la religión es una creación humana y sin embargo los humanos la hacemos de acuerdo a nuestras necesidades y los creadores de esa ideología participan de lo que están creando, no es que de manera artificial estén creando una religión para garantizar el dominio del pueblo, los que están haciendo esta ideología, los que la están perpetuando y la están sosteniendo, también creen en eso que están generando, así que el sistema se mantiene gracias a que todos o la mayoría están convencidos de que la sociedad debe de mantenerse gracias a la alianza con los dioses y a la alianza con los hombres y que es necesario también interrumpir esas negociaciones para tener momentos de guerra gracias a lo cual los dioses van a ser bien servidos, digámoslo entre comillas, bien servidos y por lo tanto se va a perpetuar el sistema y la vida tal como la conoce. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Lilia, para que podamos seguir continuando? No te escucho, Lilia. Gracias, perdón. Sí, sí tenemos preguntas y de hecho ya tengo algunas preguntas también del público. Entonces, quisiéramos entender qué relación étnica hay entre los Tenochkas y los Tlalocas. Ellos comparten el mismo origen, o sea, llegaron juntos al lago de Texcoco. Hacen la migración juntos. Son el mismo grupo náhuatl, son de los grupos náhuatl que llegan de alguna región de Mesoamérica pero en algún límite, no sabemos de dónde porque encubrieron mitológicamente, encubrieron digamos que el lugar de origen, no sabemos de dónde vienen, hay muchas hipótesis al respecto, y llegan juntos, migran juntos, la migración es un proceso donde ellos van buscando dónde asentarse para vivir mejor. Probablemente tuvieron algunas épocas de hambrunas, tuvieran problemas económicos, eso no lo van a decir en sus mitos, en los mitos solamente revelan que un dios, Huitzilopochtli, les ordena salir y buscar otro lugar para vivir. Las razones económicas o políticas o militares por las cuales salieron las encubren en los documentos y la migración no es un solo hecho lineal que van en un camino recto hacia México, a la isla de México, Tenochtitlán y México, Tlatelolco, sino van dando vueltas por el territorio, van buscando dónde asentarse, intentan quedarse en Chapultepec pero no los dejan, intentan quedarse en diferentes lugares y hay grupos dentro de los Calpuli que vienen viajando que se hartan de seguir caminando, de seguir buscando territorio y que se van quedando en diferentes lugares. También son aguas pero ya no van a ser mexicas porque ellos no alcanzaron a llegar a México, Tenochtitlán ni a México, Tlatelolco. Los que sí llegan digamos después de muchos tiempos de peripecias que tampoco sabemos exactamente cuánto tiempo logran llegar y fundar la ciudad de primero de México, Tenochtitlán y años después se funda México, Tlatelolco. Es una escisión digamos entre hermanos por el reparto de tierras. A algunos Calpuli no les gustó las tierras que les tocaron en el reparto que aparte era una isla muy pequeña no alcanzaba para todos había que hacerla crecer con las chinampas expandirla y se dividen y se funda la ciudad de México, Tlatelolco por los nahuas disidentes digamos que no están de acuerdo y que prefieren irse a buscar el apoyo de Azcapotzalco que eso es muy importante y esa es la investigación que yo hice la de buscar quienes habían permitido esa decisión porque no era solo una decisión de los mexicas ellos estaban allí porque se los habían permitido tanto los coluas como los tepanecas así que Tlatelolco pide el apoyo y desde ese momento se incorpora al protectorado de Azcapotzalco y logra fundar su ciudad México-Tlatelolco esto por supuesto en los mitos lo referencian como una orden de un dios que le pide hay un hecho milagroso un remolino y eso fue parte de lo que yo estudié en su momento un remolino porque en el remolino es una espiral por donde bajan o suben los dioses es un hecho portentoso milagroso donde los dioses señalan el lugar donde se va a fundar la ciudad de México-Tlatelolco que es el lugar del montículo de arena y allí le ponen algunos símbolos religiosos en el escudo militar de los tlatelolcas van a estar y el montículo siempre va a ser la señal para el digamos del altépetl de México-Tlatelolco son hermanos pero también son rivales los linajes se van diferenciando Tlatelolco siempre se fue más por lo Tepaneca Tenochtitlán como ya mencioné más por lo Colua y entre ellos también establecen alianzas se casan entre ellos y justamente por una alianza matrimonial es el gran pretexto para la guerra entre Tlatelolco y Tenochtitlán en 1473 donde son en realidad primos los que se están peleando los dos linajes gobernantes se están peleando y el pretexto es que la hermana del señor de Tenochtitlán se entrega en matrimonio a Mokíwix el gobernante Tlatelolca y no hay buenas relaciones matrimoniales y la hermana va a quejarse con su hermano Tenochtitlán y él decide hacer la guerra a Tlatelolco por supuesto son pretextos de guerra siempre en todas las fuentes hay mucho pretexto de guerra lo que sucedía era que el desarrollo económico político estratega del comercio sobre todo en Tlatelolco ya era demasiado grande como para obviarlo digamos aunque su poder económico su poder económico era muy fuerte no así el militar pero ya había una tensión muy fuerte en la élite tenoshka por tener un hermano incómodo digamos un hermano rival tan cerca de ellos que podía dar un golpe directamente en sus espaldas digamos Tlatelolco como bien saben está después de la lagunilla después de en el centro de la Ciudad de México era muy fácil solo los dividía una rama de lago a las dos islas los dos islotes que estaban unidos en una parte y en otra estaban separados por agua y era muy fácil que hubiera que los gobernantes tlatelolcas en algún momento pudieran intentar conquistar México Tenochtitlán así que se lo evitaron y claro porque eran igual de poderosos con el con el con el sistema de comercio yo creo que ya la rivalidad era unos con su sistema exacto en cualquier momento cualquiera de los dos podía conquistar a otro esta guerra es la de 1473 de la cual Salvador Novo después hace una obra muy interesante si quieren pasamos las imágenes y les paso esa imagen de la guerra si vamos un poquito más adelante en las diapositivas por favor aquí está México el comercio esta maqueta maravillosa si la recuerdan del museo de antropología yo cuando era niña recuerdo dos cosas importantes del museo de antropología la fuente del inicio de la entrada donde siempre había un arco iris por la reflexión de la luz estaba precioso siempre no sé si todavía se haga pero hace muchos años sí y el mercado de Tlatelolco con una minuciosidad de los detalles de los personajes todos en acción muy interesante siguiente por favor esta es una de las láminas hay muchísimas láminas que ilustran que las guerras y las conquistas aquí están en esta imagen el templo mayor de Tlatelolco que es muy parecido al templo mayor de Tenochtitlán los dos están excavados los dos se pueden visitar y los invito a que los recorran están como están al aire libre es muy fácil poder recorrerlos los dos templos mayores y ver la semejanza son hermanos gemelos por lo tanto los dos templos mayores están dedicados tanto a Tlaloc como a Huitzilopochtli y ahí está Moquíhuix que es una señal estandarizada en los códices el gobernante cae del templo mayor y es una señal de conquista digamos y aparte abajo del escudo del señor que está cayendo está el glifo que identifica a Tlatelolco el lugar del montículo de arena siguiente imagen por favor justo lo que comentabas la guerra de las gordas de Salvador Novo es una novela es una obra de teatro en realidad en varios actos es hecha y publicada por Salvador Novo en 1963 donde relata un momento muy importante de la conquista de México Tlatelolco por sus hermanos de los Tenochtas y a partir de ese momento digamos se da el dominio y se da la historia oficial de Tenochtitlan triunfante cuando ya logra conquistar a su hermano incómodo y el relata el momento el último momento de la guerra donde los Tenochtas se están dominando militarmente y van invadiendo digamos las calles de Tlatelolco y las mujeres desesperadas viendo que ya quedaron calles sin protección que ya los guerreros están defendiendo otro otra entrada otro empuje y que no están cubriendo todas las calles las mujeres agarran lo que pueden lo que tienen a la mano y se van a la guerra ellas entran a la guerra y por eso Novo le dice la guerra de las gordas porque las chicas las mujeres entran a la guerra también a defender su territorio su sociedad su cultura a su gente y digamos que es un momento importante porque habla las fuentes lo dicen claramente del valor de las mujeres tlatelolcas que no se quedan mirando como sus ciudades conquistadas sino ellas también participan en la guerra porque es lo suyo digamos están defendiendo su patria chica su territorio su ciudad de estado esto va a volver a ocurrir en Tlatelolco también con la caída de México Tenochtitlan en 1521 en los últimos Tenochtitlan cae en julio de 1521 y Tlatelolco cae en agosto entonces ese último mes que se refugió la élite Tenochca en su hermana gemela en Tlatelolco también las mujeres tlatelolcas que estaban allí refugiadas y las Tenochcas se unieron y también empezaron a enfrentar a los invasores tlascaltecas españoles y de todos los grupos indígenas que se unieron en contra de los Tenochcas y de los Tlatelolcas digamos que también las mujeres Tenochcas se unieron en esa última guerra de ese periodo de ese momento y también defienden su sociedad su cultura su territorio esto en un estado militarista paternalista donde el culto a la masculinidad es muy fuerte esto es un ejemplo de cómo las mujeres también se comprometían con su sociedad con su cultura con sus tradiciones digamos ellas también están participando lo hace de manera jocosa Salvador Novo en esta obra de teatro que se estrenó en los años 60 pero digamos que también es un acto de reconocimiento a la valentía de estas mujeres que no dudaron en luchar también para defender a su gente ¿no? Completamente completamente y finalmente es muy emotivo ¿no? No hay tanto conocimiento de esta parte Tlatelolca por parte de los que no estamos dedicados al tema ¿no? Lo que siempre escuchamos es Tenochtitlan los Tenochcas Tlatelolco de alguna manera a veces ni siquiera sabíamos que era ciudad gemela que tenía la gran importancia ¿no? Ya cuando te adentras en la investigación por ejemplo Bernal Díaz del Castillo hace un reconocimiento impresionante dice que nunca había visto un mercado tan grande y tan organizado como el de Tlatelolco ¿no? Lo compara con el mercado turco con el área del Bósforo entonces la realidad es que creo que ninguno de nosotros tenemos en nuestro imaginario es estas ciudades gemelas con la misma importancia desgraciadamente creo que Tlatelolco fue manteniéndose un poco al margen y después los sucesos históricos también como tú decías el otro día le han ido dejando esa huella un poco oscura de la que más bien lo que la gente recuerda son eventos tristes del 68 ¿no? Entonces pues creo que es importantísimo hacer este recuento y sobre todo mañana continuaremos con Eduardo Merlo con todo este tema del valle de Puebla Tlaxcala entonces me parece que es fundamental poder entender las consecuencias de la guerra y la actitud que los tlatelolcas adoptaron ya en el momento en que tienen que enfrentarse contra los españoles claro que sí es un tema muy muy interesante recordemos que la guerra la escriben los vencedores Tenochtitlan fue el que escribió muchos de los documentos que heredamos del periodo prehispánico y fue a los Tenochtitlan a los que más interrogaron los españoles para escribir las fuentes ya en el periodo colonial también hay interrogatorios a los tlatelolcas pero son menos por lo tanto las fuentes generalmente hablan del poder Tenochtitlan no así del poder tlatelolca además la guerra había sido hacía mucho tiempo así que ya había recuerdos no las las generaciones que son entrevistadas digámoslo así por los frailes que están escribiendo sobre el periodo prehispánico ya no habían vivido la grandeza de Tlatelolco digámoslo cuando era independiente así que siempre se mantuvo una hermandad de grupo siempre se mantuvo una conciencia de ser nahuas hablar el mismo idioma pertenecer al mismo grupo adorar a los mismos dioses digamos aquí está el momento de la caída de Tlatelolco con la conquista española y la última imagen me parece que es el mercado justamente el mercado de Tlatelolco representado por el imaginario de Diego Rivera uno de nuestros grandes pintores muralistas donde se representa la grandeza digamos del mercado y de las ciudades gemelas como estas ciudades son hermanas hasta el último momento se quedan juntas en la guerra y de hecho justamente Tlatelolco es el último refugio para los tenoshkas porque el hecho de haber sido hermanos incómodos con tensiones con rivalidades pero también con alianzas de sangre profundas de historia de tradiciones hace que se mantengan unidos hasta el final que en realidad lo vemos como un final pero no fue un final tan drástico como lo hemos planteado también hay continuidades el mundo novohispano no llegó así de rápido de que cae uno y llega otro sino hay un proceso de transición donde se mantuvieron todavía costumbres prácticas religiosas ideología y de hecho justamente el trabajo de uno de los grandes grandes mesoamericanistas que perdimos en esta semana Alfredo López Sostín su trabajo ha sido enfocar las continuidades las digamos las prácticas religiosas la ideología las costumbres las maneras de enfrentar la vida la muerte la enfermedad que tenían los antiguos mexicas y que se han preservado a pesar de los siglos de la distancia del cambio de religión oficial etcétera que se han preservado hasta el momento en las sociedades indígenas contemporáneas entonces digamos es un mundo que no pereció del todo que se mantiene a través de algunas creencias que todavía nuestros abuelos nuestros padres de pronto nos pueden decir algo que tiene reminiscencias desde el mundo prehispano cierto cierto muy vivo y con nuestras tradiciones y con la permanencia de los pueblos originarios y ahora el rescate de toda esta identidad y tradición creo que más más vivo que nunca Ana quisiera yo pasarte los saludos y las preguntas de nuestro auditorio te saludan Alejandro Villalobo Rosalba Nieto Jacqueline Durán Luis Víctor González García José Alamilla Soto te dice excelente día muchas gracias por este tipo de evento saludos desde Zacatecas de Alberto Rodríguez Ignacio Esteban Hernández te dice buen día una excelente charla Blanca Puig buenos días saludos desde Iztapalapa Marelia Escobedo buen día excelente invitada muchas gracias por la inclusión de la lengua de señas mexicanas Diego Javier Juárez te pregunta en todas las culturas prehispánicas las mujeres tomaban las armas o solo pasó este fenómeno aquí pues las fuentes lo relatan poco probablemente sucedió en muchas ocasiones como yo me especialicé en Tlatelolco Tenochtitlán son las que más recuerdo digamos no descarto que haya habido otras tal vez Villalobos nos podría que tiene un conocimiento mucho más amplio y más vasto en el mundo mesoamericano nos lo puede platicar o el doctor Merlo mañana las que yo conozco son estas Cintia Gómez te pregunta ¿cuáles fueron las consecuencias de la guerra entre Tenochtitlán y Tlatelolco? bueno para empezar el comercio quedó controlado por los mexican los comerciantes Tlatelolca especializados que hablaban varios idiomas que conocían los territorios que también hacían funciones de espionaje ya no las hacían para ellos mismos sino ahora para Tenochtitlán fue una consecuencia importante ellos iban viendo los territorios con el pretexto de comprar de bueno de intercambiar productos no había compra directa pero había intercambio y en ese sentido es que ellos van viendo la organización política de algunos territorios van llevando datos que pueden ser útiles para los militares tenoshkas y digamos que tenían que entregar tributo por supuesto no solo el mercado quedó controlado no solo les impusieron un gobernante el linaje gobernante Tlatelolca ya no podía directamente gobernar sino fue impuesto desde la ciudad de Tenochtitlán y había que entregar un tributo fundamentalmente esos son los costos digamos también en las fuentes hay relatos de que se pelean los barrios colindantes Tlatelolcas y Tenochtitlán de que hay conflictos incluso esos conflictos se perpetúan en el periodo nuevo hispano y se siguen peleando barrios Tenochtitlán contra barrios Tlatelolcas y siempre en las fuentes que se recogen en los periodos coloniales siempre se alude a la guerra de Moquíwix digamos siempre se alude a ese recuerdo de algo sucedido siglos atrás donde ya habían tenido una confrontación militar entonces digamos que las heridas de la guerra Tlatelolco-Tenochtitlán seguían vivas aunque seguían también con una posición identitaria de somos el mismo pueblo y una última también de Cintia nos dice hay versiones que hablan de que en este islote había colonos de Azcapotzalco dedicados a la pesca y a la extracción de la sal y que después de que avanzan las diferencias es que se fundan dos señoríos ¿esta es una versión desactualizada? No, no es correcta hay muchísimas versiones es difícil que los islotes hubieran estado totalmente despoblados digamos ¿no? solo que pareciera que se habla de ocupaciones temporales que en temporada de caza están o de pesca están ocupando esos territorios por eso había digamos una cierta jetatura un cierto dominio de ese territorio de Azcapotzalco porque sus pobladores usaban ese espacio para ir a cazar o a pescar ¿no? entonces no es como ya lo mencioné que cualquiera podía llegar y asentarse donde quisiera de hecho intentaron en Chapultepec y no los dejaron intentaron en otros sitios y tampoco los dejaron y finalmente Alejandro Villalobos te dice felicitaciones a la doctora Garduño son temas inacabables gracias por las fuentes y las reflexiones muchas gracias Ana pues si quisieras hacer un último comentario antes de que proceda yo al cierre de la sesión bueno solamente que en nuestro patrimonio cultural tanto ideológico de costumbres de tradiciones de medicina antigua de religiones antiguas etcétera está vivo de alguna manera permanece vivo en nuestras sociedades contemporáneas y que no es suficiente que estemos orgullosos del periodo mesoamericano sino que lo activemos y la manera de activarlo es documentarnos leerlos visitar las zonas arqueológicas que se sostienen gracias a nuestros impuestos visitar digamos los lugares que nos recuerdan quiénes somos de dónde venimos para digamos fortalecernos culturalmente así que el patrimonio está ahí existe solo necesitamos activarlo y activarlo asumiendo que tenemos responsabilidades tenemos derechos culturales pero también tenemos responsabilidades culturales y responsabilidades sociales con nuestro pasado así que yo los invito a que recordemos que tenemos un compromiso con nuestro pasado y es no solo admirarlo sin conocerlo sino profundizar en la reflexión sobre qué enseñanzas nos deja el pasado para el México de hoy gracias completamente completamente de acuerdo contigo y lo hemos comentado en las no solo en este evento de voces por Tenochtitlán sino en los anteriores que hemos tenido que tenemos que conocer nuestra historia y ya esta consigna que decimos el que no conoce su historia está condenado a repetir los errores pero más que nada creo que es bien importante conocer nuestra historia para fortalecer nuestra identidad para saber no solo quiénes somos sino a dónde vamos y yo recuerdo una frase del convenio Andrés Bello que me encanta que dice porque así sabremos quiénes fueron nuestros antepasados pero también sabemos quiénes somos nosotros y quiénes queremos que sean nuestros hijos y al mismo tiempo quiénes no queremos ser entonces muchas gracias por estas reflexiones Ana muchísimas gracias el día de mañana vamos a tener si se fijan hoy empezamos a salir de del centro de México Tenochtitlán ya estamos en Tlatelolco y en los aliados de esta zona de la cuenca y mañana salimos aún un poco más mañana con el doctor Eduardo Merlo Juárez del Instituto Nacional de Antropología e Historia hablaremos del valle de Tlaxcala Larribo de Cortés qué pasó qué pasó interesantísimo toda esta entrevista y esta charla con Ana porque ya sabemos un poco cómo estaba la situación quiénes eran los aliados quiénes eran los rivales y cómo esta situación también de los rivales más alejados fue lo que propició de alguna forma la caída más más contundente entonces los invitamos mañana nuevamente a la misma hora a las 10 de la mañana muchas gracias y estaremos muy contentos por poderlos ver nuevamente les deseamos una muy buena mañana gracias 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 Gracias.